Otro colegio se suma al cierre de aulas por contagios COVID. Se trata de la institución educativa 0094, que ha presentado un total de 12 casos positivos que genera preocupación no solo en docentes, sino también en los padres de familia. Sí, la semana pasada ya hemos tenido la confirmación de dos personales de servicio que estuvieron positivos. Ellos pasaron inmediatamente a cuarentena, se informó este hecho a salud y a la vez ellos nos indicaron que deberían hacer las pruebas todas las personas que estaban en contacto con ellos. Se hizo todo el protocolo, se implementó todos esos procedimientos para evitar el incremento de casos. Sin embargo, luego se ha presentado un caso en el nivel primario de un niño y ante eso, y algunos padres de familia que estaban manifestando que se estaban confirmando positivos. Ante esa situación, nosotros hemos hecho las gestiones con el Ministerio de Salud para que se haga el tamizaje a los estudiantes. Es así que el día de ayer hicieron el tamizaje a los estudiantes del nivel secundario que presentaban síntomas y de los cuales nos han salido siete casos positivos. En total ya hasta ahorita tenemos once casos positivos en la institución educativa 0094. Fue la directora del nivel secundario de la institución educativa quien indicó que desafortunadamente los estudiantes le restan importancia a los protocolos de bioseguridad y pese a los esfuerzos de los docentes, los alumnos se aglomeran y no usan mascarillas. Sí, lamentablemente pues a la hora de entrada nosotros controlamos que ingresen todos con mascarilla en las aulas también, pero mientras los estudiantes están en el recreo o salen o están entre compañeros no usan las mascarillas de manera adecuada o algunos no la usan. Y creo que esto se ha generalizado y eso no solamente se ve en una institución educativa, se ve afuera, pareciera que como que ya no estaríamos en pandemia, ¿no? Entonces quizás eso sea lo que viene sucediendo en la institución también, ¿no? Por supuesto, o sea, nosotros venimos haciendo la sensibilización a los padres de familia, a los estudiantes mismos. Hemos pasado secciones por sección, en tutores, todos, pero los chicos pues manifestan que no se acostumbran, que no pueden respirar bien. O algunos también tienen un problema de adicción al momento de poder comunicarse, no se les entiende o no se les escucha y eso viene a ser una limitación en el caso de ellos, ¿no? Indicó que recomendaron a los padres de familia que orienten a sus hijos en cuanto al uso de los protocolos, ya que de esta manera se previene el contagio de la enfermedad. Cuatro secciones en este momento se encuentran recibiendo sus clases de manera virtual, digamos. ¿Cuántos alumnos en total, profesora? En las cuatro secciones tenemos un promedio de 130 estudiantes, que ahorita sí, no están asistiendo al colegio desde el día de hoy. Ayer mismo que se confirmaron los casos, se pasó a indicarles a cuarentena, se han hecho los comunicados pertinentes para los padres de familia, para los docentes y qué acciones se deben estar tomando en cuenta, ¿no?, para evitar que los casos se sigan propagando. Claro, en todo momento creo que nosotros estamos prestos o indicando, haciendo las indicaciones del caso para que los estudiantes sigan los protocolos pertinentes en la institución educativa. Es un poco complicado, ¿no?, poder manejar y estar controlando a todo porque la población escolar es bastante grande y los chicos pues siempre están en contacto. La otra indicación que se les ha dado es que deben estar solamente en el grupo, ¿no?, de su aula, que no eviten el contacto. Porque dentro de su aula ellos se han hecho una especie de clima, de amistad, ¿no?, entonces, pero no, este, que ya no estén en contacto con las demás personas, así es. Al cierre de este informe, se conoció que los estudiantes saldrán de vacaciones el día de mañana para regresar el próximo 8 de agosto, tiempo en el que esperan que los casos disminuyan.